Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé qué horas son, donde usted se encuentra en este momento, pero miren, hoy me tocó comer como los pajaritos. Así que estamos comiendo pura semillita. Una. Estas son las nueces, las deliciosas nueces. También tenemos pasas. Súper rica. Me encanta. Y también tenemos las deliciosas almendras. Feliz viernes para todos. Que disfruten este día. Para algunos, último día de trabajo. Pero a mí me falta mañana todavía, pero ya me siento contenta porque mañana es mi último día de trabajo. Así que desde ya, empiezo a celebrar. También tiene... Maní. Súper delicioso. Más pasas. Número. Número. Más. Número. Número. Y... Maní. bendecido día para todos ustedes cuídense y disfruten todo lo que hagan chao hasta la próxima pero miren estas semillitas verdes estas semillitas verdes si sé que son pero se me ha olvidado el nombre serán los ay se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre de estas semillitas verdes no sé que si sé pero se me ha olvidado no son los pistachos o si creo que si son pistachos y también tiene pedacitos de chocolate este es un un platillo completamente completo que tengan un excelente y maravilloso día chao hasta la próxima chau y chau